Para poder vencer la pandemia, tanto en la República Dominicana como en la República es imprescindible que se proceda a la vacunación. Voy más lejos, hay que acelerar el proceso de vacunación porque el virus tiene una capacidad de mutación y con la mutación aparecen nuevas variantes y las variantes que han surgido resultan ser muy peligrosas. La variante británica, la variante sudafricana, la variante brasileña se propagan muy rápidamente. Y resulta que si la vacunación no va con la velocidad con la que se propagan las variantes es posible que llegue el momento en que la vacuna no surta ningún efecto contra las nuevas variantes. Ayer a la época se presentó un caso excepcional. Se infectaron 300.000 personas. Eso no había ocurrido en ningún lugar del mundo. Por tanto, no hemos salido de esta situación de pesadilla que está padeciendo la humanidad y la única fórmula posible es adoptando las medidas que las autoridades han señalado.